De barraje en el grupo Ya son más de dos minutos de diferencia Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada Y han puesto varios hombres al frente del grupo Varios corredores están intentando abrir hueco Ataque, hay que probarlo en el pelotón no te ve nadie Ha lanzado un ataque demoledor para irse en solitario Ataque, hay que probarlo en el pelotón no te vea No te vea El pelotón está reduciendo su desventaja con los escapados No hay espacio, no se deja espacio a la escapada de todo No hay espacio para parar Bueno, 41 km al final va a muerte Por aquí, primero, Dani Navarro se ha escapado también Aquí lo vemos Pero bueno, yo creo que no le doy muchas esperanzas Pero hace muchos rayones, el rayonero es difícil Y es difícil conseguir una victoria Ha sufrido un pinchazo Algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga Y es el precio de no haber metido a nadie Derecha que no ha acabado De un tanto, no se vea Es el precio de no haber metido a nadie Esta es la diferencia Y es el precio de no haber metido a nadie Y es el precio de no haber metido a nadie Arriba Vamos a esperar un poco y vamos a tratar la guitarra de 2,5 metros o 5. Bueno, esta meta, ya voy a parar un poco el ritmo para delante, con las comunidades de la guitarra de 2. Aquí hay mucha distancia, voy a darme una trayectoria de la guitarra de la palma anterior. Vamos a ver, vamos a ver, esta carrera llegando a buscar la guitarra que pueden dar más, los corredores están entrando en los últimos 15 kilómetros. El ritmo es muy alto, el pelotón se está enfilando y en cualquier momento podría romperse. ¡Caída en el grupo principal! ¡Caída en el grupo principal! 10 km a meta. Es muy fuerte ahorro, va. hay mucho nerviosismo en la cabeza del grupo hay mucha energía, un caldado y se echan adelante mucho ánimo tampoco, adelante 865, vamos a seguir yo me voy a coger este modelo a este es un volador a ver si es el bueno está a 7 km al lado siento que me quiten el grupo da un poco uy si esta no queda no quiero eso está bien también paro voy a coger yo me paro número 80 subo un poquito la intensidad 80 a ver si me ve me carga yo que tiene está haciendo aquí un trabajo es el lío se va por implacable estamos a falta de 5 km para el final creo que el segundo plazo por lo menos lo voy a tener pasamos bus no te vas a terminar no te voy a hacer a la otra no te vas a dar por el lado y unión unión El contra todos ya ha ganado Ha demostrado que hoy era el más fuerte Y sacando casi dos minutos Este lo podemos fundir La tapa que viene No sé si aquí ataca El Hansen Vamos a filtrarse El corredor El casco y el carvallo La pueden explotar si se quiere decir Pueden explotar Vamos a coger al pobre Navarro Nos metemos en el top 10 Comprando también el gom de carvallo Un top 10 No va a figurar Pero nosotros lo sabemos Vamos a ver ahora una selección De los mejores momentos de la carrera ¡Vamos! 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 Voy a venirse para mejor Un mensaje para que algumas Ahí vamos, vamos a parar el vídeo aquí y continuaremos con una ventana que acaba de darme con la vuelta hacia la base.